Muy buen español, gracias, 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 bravo, ¿cómo ha estado todo? Bien, lo que estamos apreciando en este momento en nuestras pantallas es precisamente la visita del presidente Nicolás Maduro con el secretario general de las Naciones Unidas. Esto ha ocurrido pocos instantes antes del inicio de la sesión plenaria y se enmarca dentro de la visita...